Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre portátiles. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues resulta que hace poco hice una guía de compra de portátiles en la cual os enseñé unos cuantos modelos que giran sobre los 1200, 1500 euros. Y dije una cosa que a muchos os hirió. Un portátil no puede ser llamado gaming si tiene una 1050. Que sí, que puedes jugar al LOL y usar el Office. Pero no te va a ir bien si quieres jugar a juegos con buenos gráficos, juegos modernos, juegos AAA, con una cierta calidad. Entonces, pues eso gaming no es. El tema es el siguiente. ¿Por qué dije yo eso? Creo que es bastante importante aclararlo. Hoy en día, en las tiendas, en Europa por lo menos, cuando se vende un portátil gaming, normalmente lo que buscan los fabricantes es ofrecer un producto que te va a permitir jugar en alto o ultra a casi todos los juegos que están ahora mismo en el mercado. La GTX 1050 es una gráfica que cuando recién apareció, apareció en portátiles como por ejemplo el ZenBook Pro, el Lenovo ThinkPad. Portátiles que no están pensados para jugar. Es una gráfica que en un principio no venía con portátiles gaming, sino que venía con portátiles que necesitaban un poquito de potencia gráfica extra. Con el tiempo, algunas marcas empezaron a sacar portátiles catalogados dentro de lo que vendría a ser gaming con una 1050. Y esto, para mí, tiene un pequeño problema. El problema es que si tú no tienes mucha idea de cómo va la cosa, no tienes mucha idea de qué rendimiento tiene, cómo funciona, etc., tú vas ahí y dices, me quiero comprar un portátiles gaming. Este tiene buena pinta, cuesta 600-700 euros, me lo compro. Te llega a casa, lo instalas, lo abres y de repente te das cuenta que muy pocos juegos te funcionan con el rendimiento que deberían. ¿Y por qué no me presentas? Para la gente que dice quién es este co-host que está aquí hablándole de alguien que importase. No lo había pensado. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Primero que nada, a Alex del Oxpec Gamer, que me va a acompañar en el vídeo de hoy, ahora os explicaré por qué. Y también tenemos un portátil con una 1050. Este portátil me costó menos de 600 euros, pero también tiene truco. Dos motivos. El primero, que es reacondicionado y el segundo, que viene sin sistema operativo. Pero bueno, lo del sistema operativo tiene fácil solución, os podéis bajar la ISO de la web de Microsoft. Y además, si luego queréis activar Windows, el sponsor de nuestro vídeo de hoy tiene la solución. Este vídeo está patrocinado por GBG Mall. GBG Mall es una tienda online de claves de software donde puedes encontrar claves para Windows 10 profesional, como la que estoy comprando ahora mismo para mi PC. Las claves son mucho más económicas que las que vende Microsoft, de hecho, esta cuesta tan solo 15 dólares, porque son de un tipo muy especial llamado OEM. GBG Mall está autorizado para venderlas y son claves legales. La única pega que tienen es que se van a ligar al hardware que tienes en tu PC instalado ahora mismo, por lo que si algún día cambias algún componente, posiblemente tengas que volver a activar Windows. Pero por el precio, comparado con una clave completa, creo que vale muchísimo la pena. Se pueden pagar por PayPal y no tenéis que esperar horas o días como pasa en otras tiendas online. Os dejo enlaces a la tienda, en la descripción y también un código de descuento de un 15%. Ahora sigamos con el vídeo de hoy. Bueno, y para eso hoy tengo aquí un invitado especial, que creo que es la persona más adecuada para estar en este vídeo, para salir en este vídeo. Tiene un canal en inglés, en el cual lo que intenta es sacarle el máximo partido a hardware de gama un poco más baja o un poco más antiguo. Yo este portátil lo compré justamente en respuesta a vuestros comentarios, para ver qué se podía hacer realmente, para desmitificar un poco o corroborar lo que vosotros decíais. Y pues hablé con él para que corra sus pruebas y haga sus métodos malignos de optimización y me diga él qué le parece. La cuestión interesante aquí, esto es un portátil que no es gaming, no es vendido como Branding Gaming. No, en este caso no. Pero es muy a la medida de lo que es común entre muchas personas que no se pueden costear un portátil gaming, especialmente en países donde el término gaming viene con un recargo brutal. Sí, en Europa normalmente la diferencia entre un portátil gaming y uno normal tampoco es tan grande. Exacto, existe una diferencia, pero no es tan dramática como en otros países. Esto es más a la medida de lo que muchas personas pueden tener que se han comprado para los estudios, para hacer cosas en casa, para trabajar, pero que igual quieren utilizarlo para hacer gaming o quieren ver qué es lo máximo que pueden sacarle a nivel de gaming. Vale, pues a ver, este es el portátil más barato que he encontrado yo en PC Componentes, que trae una 1.050. Este me costó, lo voy a mirar porque no me acuerdo, me costó 582,89€. Tiene un i5-8250U, 8GB de RAM, 256GB de SSD, o sea, viene con un SSD, no está nada mal en ese sentido. Y lleva una GTX 1050 para portátil. Y nada, una de las cosas que os quería enseñar, primero que nada, que yo ya lo comenté en el vídeo anterior, el vídeo de los portátiles, la compartida de portátiles, es que en estas gamas, por debajo de los 1.000€, hay unos cuantos sacrificios en cuanto a calidad que van más allá del rendimiento, como por ejemplo la pantalla, teclado, touchpad, altavoces, etc. En cuanto a lo que tenemos aquí, está totalmente hecho de plástico, no es un plástico malo, aunque sí que se hunde un poco el portátil por varias zonas. La pantalla también está completamente hecha de plástico, el acabado no es feo, está bastante bonito, a mí este color aguamarina, pues me gusta, sinceramente. Es bastante neutro, a mí el diseño me gusta. No es nada pesado, me ha sorprendido que no es, no es liviano, no es un ultrabook. No, pero pesa muy poco, ¿eh? Pero es manejable. Menos de 2 kilos, te diría, ¿eh? Si es para llevar a la universidad o algo por el estilo, no... Sí, está bastante bien en ese sentido. Noté que el teclado no es exactamente súper satisfactorio de utilizar, pero es más que suficiente. El touchpad no es fantástico una vez más. De hecho, lo único que realmente observé que era un sacrificio que había que estar dispuesto realmente a hacer, es el tema de la calidad de la pantalla. Y cuando estaba hablando contigo y te estaba preguntando por qué la pantalla me molestaba de esa forma, hiciste una observación bastante eficaz sobre la profundidad de colores, ¿verdad? Sí, exacto. A ver, es una pantalla de 1080, lo cual no está mal. Hace unos años, en portátiles de esta gama, teníamos pantallas de 720, por lo cual, ojo, ¿eh? Es un avance, no está nada, nada mal, pero es un panel. Primero que nada, TN, con unos ángulos de visión bastante nefastos. O sea, esto si lo miras ya un poco en ángulo ya pierde muchísimo. Yo cuando estaba funcionando y lo tenía en un sitio y estaba parado ligeramente en una pantalla externa, tratando de hacer una prueba, o sea, el momento que esto lo tienes así, o en cierta distancia... Y bueno, dentro de los paneles TN hay paneles hoy en día que lucen bastante bien. Obviamente no está al nivel de un IPS, que son, por ejemplo, en la guía anterior todos los monitores que vimos eran IPS, pero en este caso, además, el panel TN que tiene es bastante, bastante malo. Estamos hablando de que tiene 6 bits de profundidad de color y se nota, se nota bastante. Por ejemplo, él me hizo la observación de que aquí en Steam, como podéis ver, la pantalla, pues, cuando tiene, por ejemplo, un degradado de negro a gris, pues como no puede representar todos los colores, se ven un poco líneas, digamos, ¿no? Bueno, ya que lo tenemos aquí, lo vamos a comparar un poco con otro portátil que traje. Este es un Gigabyte Aero 15, que es un portátil bastante más caro realmente. Entraría dentro de la gama de los 1660 Ti, que son los que vimos el otro día. En este caso sí que tiene una calidad un poco superior, está totalmente hecho de aluminio, pero bueno, es el que tengo yo en casa. Es solamente tres veces el costo de... Sí, exacto. Cuesta el triple, pero bueno. Pero de todos modos creo que nos sirve bastante para ver un poco ya las diferencias a nivel físico, ¿no? Bueno, quiero que lo pruebes tú, que estás menos acostumbrado. A ver qué te parece. Sí, o sea, es instantánea la diferencia en la experiencia de estar tecleando. O uf, especialmente del... El touchpad, ¿no? No tiene nada que ver. El touchpad es completamente distinto. Ahora, muchísimo mejor, muchísimo más preciso. Otra cosa que quería resaltar es el ghosting. Fíjate que cuando muevo esta carpeta, pues prácticamente... A pesar de que este es IPS y tendría que tener más ghosting que este, porque este es TN, si te fijas, detrás de la carpeta apenas queda ningún tipo de traza. Y aquí se nota bastante. Se nota bastante que hay ghosting. Incluso aquí en la carpeta, cuando movemos, si te fijas en el título de la carpeta, como que cuesta leerlo, ¿no? Como que cuesta incluso, no solo ghosting, sino que también hay como una latencia, ¿no? Tarda un poco en aparecer. Es aquí, por ejemplo, como que le cuesta un poco aparecer al principio. El teclado es horrible. Es... Es... Es horrible. Es muy malo. Si el teclado es de las primeras cosas... Puedes vivir con él, ¿eh? Puedes vivir con él. Teclea. Teclea. Le das al botón y saca una letra. Si todo lo que puedes es quedarte en esta gama, es estar consciente de qué significa eso. ¿Dónde es el punto donde se está recortando y qué significa eso? Y luego, si nos vamos a YouTube a escuchar un poquito de música... No es tan malo como lo esperaba. No, no suena mal. Tengo portátiles que suenan mucho peor. Ojo, creo que suena mejor que este, ¿eh? Y todo lo que te digo. Joder, me gusta más este. Pues suena mejor este, ¿eh? Suena mejor este. Muchísimo, ¿eh? Sí. Sí, este tiene muchísimo más graves. Oye, sí. Bueno, pues a nivel físico, las diferencias principalmente son esas. Un chasis mucho peor de plástico, más frágil en general. Bueno, la refrigeración que tiene debajo no tiene nada que ver con esta. O sea, bueno, ya lo estáis viendo. Además, los materiales y todo. A ver, muchos puertos no tiene, la verdad. Tiene HDMI, 3 USBs, auriculares, tarjeta microSD, ¿no? Por lo que veo. Pero bueno, no te creas que el Asus Strix que vimos en el canal tampoco tiene muchos más puertos. Vamos a desmontarlo, a ver cómo es por dentro. Ok, lo importante es que no me lo he cargado. ¡Wow! ¡Hostia! ¡Wow! Esto es increíble. Esto es lo que no esperaba esto. ¿Dónde está la RAM? ¿Dónde está la RAM? ¿Dónde está el disco? Bueno, debe tener un M.2 por ahí, pero... ¿Por ahí dónde? No lo sé. Pero mira la batería. ¡Hostia! La batería es increíble, ¿eh? Esto es una placa pequeña dentro de un chasis enorme. El chasis está súper sobreventilado. Exacto, exacto. Mira la cantidad de espacio que tiene. Sí, sí, sí. Solo tiene un ventilador. Esto para poder verlo bien, 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 tendríamos que quitar la placa. Espero no cargarme el portátil porque luego va a ser un poco complicado. Que este portátil es eso, Home Multimedia. Básicamente. O sea, ya tiene el branding directamente de Asus también. Ni siquiera es realmente gaming, aunque existen. Ese es el tema. Existen otros portátiles de esta misma marca que son gaming y que... Son básicamente lo mismo. Son básicamente lo mismo, pero son un poco más caros. Tienen RGB en el teclado. Eso es básicamente lo que yo quería decir con que una 1050 no es gaming por mucho que te la venden así. Aunque se puede jugar con ella, ¿no? O sea... Sí. Bingo. Aquí estamos. Y ha salido la batería completa. Mira qué maravilla. Pero esto es todo. Esto es el ordenador. Eso es el ordenador. Y esto es una carcasa de plástico bastante chunga, además. Esto, esta parte viene hacia abajo, ¿eh? Esto no lo podemos ver. Módulo de RAM, M2. Aquí tenemos un único heatpipe para la 1050 y el procesador. Pero es verdad, estoy sorprendido que teniendo una sola heatpipe, pues me haya dado los resultados térmicos tan buenos que me dio. Bueno, es que la 1050 no se calienta mucho, no consume mucho, no tiene mucha potencia gráfica. Y la batería también me llamó mucho la atención. O sea, son tres celdas que directamente están al aire, pegadas aquí con una cinta 3M directamente. Y el ventilador, que es el que se encarga de enfriar, pues básicamente el portátil, ¿no? Aquí en la pieza, en la pieza esta simplemente tendríamos el touchpad y el teclado. Conector de teclado y el conector de touchpad. Es muy, muy, muy sencillo. Y como podéis ver, es muy, muy distinto también de los portátiles que vimos el otro día. O sea, hay muchísima diferencia a muchos niveles. O sea, refrigeración, tamaño, tamaño de la gráfica. No es un mal portátil realmente. Sobre todo lo que me ha sorprendido es que por el precio hoy en día tengamos ya pantallas de 1080p. Lo cual hace unos años no era así. Bueno, ahora que hemos visto un poco las diferencias a nivel físico, la diferencia más grande siendo el monitor. Vamos a hablar un poquito del rendimiento. ¿Se puede jugar realmente con un portátil con una 1050? Alex ha estado todo el fin de semana haciendo pruebas. Así que nos va a poder contar con bastante exactitud cuáles son sus conclusiones. Exactamente. Entonces, una cosa que es muy importante aquí para empezar es el tema de la selección de juegos. ¿Qué esperas dependiendo de qué categoría de juegos va a variar muchísimo? Empezando por lo que se conoce a nivel de industria muchas veces como juego eSport. Esto es un término de marketing. Actualmente los juegos que tienen una escena competitiva suelen estar extremadamente optimizados al punto de que funcionan en muchos equipos. Y por lo tanto el label de eSport Ready se utiliza bastante para equipos incluso de esta gama. Por eso, empezando por Counter Strike por CSGO. Que ya en settings máximos en 60 FPS en 1080 funciona y sin ningún tipo de problema y bastante cómodo, la verdad. O juegos como Rocket League que no en el setting máximo que es Max Quality pero justo el que está abajo que es Quality. En 1080 también 60 FPS todas las partidas que he jugado. Ahora, más interesante son juegos más modernos que están muy optimizados como por ejemplo Overwatch. Overwatch jugando en settings intermedios en 1080 también es capaz de sacarle 60 FPS sin ningún problema. Experimenté tratando de jugar en settings altos en high. Pero ahí me encontré con un problema que vamos a observar bastante y ya en los juegos más pesados que es el VRAM. Este es un ordenador con 2 GB de VRAM máximo. Y eso significa la muy buena parte de los juegos que no son eSports, de los juegos más pesados, esperan tarjetas gráficas con más de 2 GB de VRAM. Es decir, tenemos que tener una idea clara más o menos de ciertos settings estratégicos que tenemos que bajar para que funcione. Y mientras tengamos eso en mente puede funcionar bastante bien. Quake Champions es un ejemplo particularmente interesante y ya te dejaré para que lo pruebes porque me gustaría saber tu opinión allí. Porque puede funcionar en settings principalmente medium pero con la notación de que las texturas tienen que estar en bajo. Cuando subes las texturas por encima de bajo empiezas a sentir stuttering en momentos que sientes que el juego se queda pegado. Que es principalmente por el problema de VRAM. La potencia de la tarjeta gráfica es más que suficiente para jugar el juego en 60 FPS e incluso más si tienes acceso a un panel externo. Pero el VRAM es insuficiente para un tema de texturas. Y aún así funciona fantásticamente. Si lo que te interesa es el gameplay pues funciona de maravilla. Apex ya se pone un poco más pesado. Apex también está bastante optimizado pero es considerablemente más pesado que los otros juegos que he ido mencionando hasta ahora. Y con los settings absolutamente al bajo que se ve un poco las texturas, notas la diferencia. Pero el gameplay sigue estando a gran velocidad y preservado. Dentro de la clasificación de juegos eSports uno que usualmente no se coloca con muchísima frecuencia es PUBG. A pesar de que es un juego que tiene una liga competitiva bastante activa de eSports. Porque PUBG la optimización en PC siempre ha sido complicada. Tiene un historial de ser complicada. Lo han ido mejorando a diferencia de Fortnite que ha ido empeorando. PUBG ha ido mejorando en ese sentido. Y en este ordenador ahí tenemos que entrar ya en un tema que es el escalado de resolución. Gran parte de los motores modernos tienen acceso a una feature que se llama escalación de resolución. Que te permite renderizar la pantalla en 1080 o algo que sea nativo para el monitor o la pantalla que estés utilizando. Y los gráficos 3D del juego renderizarlos a una resolución por debajo de eso. Y luego escalarlos y dejar todo el UI renderizado en la resolución correcta. Ese es por ejemplo el ejemplo de PUBG que te permite bajar el escalador hasta un 70% antes de empezar a toquetear archivos de configuración para artificialmente bajarlo más. Y en el 70% de 1080 que es aproximadamente un poco más de 720 el juego logra mantenerse en sus peores momentos alrededor de 50 FPS. No constantemente no promete llegar a 60 FPS pero por lo menos sigue siendo bastante jugable. Y es una sorpresa bastante interesante de verlo porque PUBG es usualmente considerado un juego un poco más pesado de esa clasificatoria. Así que sacar 50 FPS de este ordenador la verdad es que está bastante bien. Está muy automático. Está bastante bien. Bueno, teniendo en cuenta que no estamos a 1080. Exacto. Teniendo en cuenta que no estamos a 1080. Ahora, cuando salimos del Realm, del eSport y entramos más en juegos pesados, triple A, cosas que han salido en los últimos años. Aquí hay que ponerse un poco más creativo pero aún así los resultados son por lo menos mejor de lo que yo esperaba. Empezamos por algo extremadamente bien optimizado, Doom. Doom tiene la maravilla de que utiliza Vulkan. El renderizador Vulkan que ellos utilizan es extremadamente óptimo. En los settings más bajos, que no se ve tan mal, se parece más o menos a lo que obtienes en un Nintendo Switch. Pero con una resolución de 1080, el juego va a 60 FPS bastante cómodamente con un V-Sync ahí perfectamente mantenido. Vale, lo único que tienes que poner los gráficos al mínimo. Exacto. Pero que en Doom es uno de los juegos que yo soy de los primeros que digo que los gráficos al mínimo no son tan dramáticos. Es una de las cosas que se puede acostumbrar y se puede jugar fácilmente. Devil May Cry 5, por ejemplo. Devil May Cry 5 es un juego que también está muy bien optimizado pero está pensado para gráficas más modernas. Utilizando en 1080, pero utilizando el escalador de resolución a 70%, es decir, 700 algo, casi 7B, un poco más por encima de 720, pero escalado hacia 1080. Puedes jugar en 60 FPS con muchísima claridad. Es un juego que utilizando resolución más baja te afecta un poco la claridad de las peleas. Pero la manera que está estructurado y lo cerca usualmente, que están todas las peleas, es muy fácil acostumbrarse y jugar este juego a 60 FPS en un ordenador básico es bastante cómodo, es bastante glorioso. Es un juego que se disfruta bastante y que corra en algo tan sencillo así. Es una maravilla. Ok. Ya si tocamos cosas un poco más pesadas, por ejemplo, Far Cry 5, vamos a estar claros, cuando estamos utilizando un ordenador así, 60 FPS es un lujo. Muchos de estos juegos, las consolas los corren en 30. Entonces, si decimos, vale, estamos dispuestos a tener frame rates más cercanos a una consola, eso ya nos da un poquito más de espacio para navegar. Es un tema de costumbre. La agarras costumbre y si no tienes ninguna otra opción para jugar, tener el mínimo del frame rate de una consola, uno diría que es más que aceptable. En Far Cry 5 observé dos opciones. Con los settings al mínimo, que no son tan ofensivos como parecen, se ve bastante aceptable. Con la resolución 1080 al máximo, sin ningún tipo de escalación, pero limitado a 30 FPS, lo logra perfectamente. Mantiene, hay un poco de stutter cuando se están cargando nuevas áreas, que se queda un poquito pegado por un instante, que al revisar parece ser una vez más el problema del VRAM que estamos conectando. Pero es algo que sucede cuando estás cargando un poco un área que te estás moviendo y luego se va. Se mantiene relativamente mejor de lo que esperaba. Si ya estás como Nate, que tiene que ser 60 FPS o muerte, bajándolo a un escalador de 70%, que una vez más, como 720, no llega exactamente a 60, pero llega lo suficientemente en el rango de 45 o por encima, que tiene un rango de fluidez con el que te puedes manejar con bastante comodidad, si estás dispuesto a lidiar con una resolución más baja, escalada. Yo personalmente podría haber jugado de 60 a 720. Para llegar a 60, sí, y ahí es cuestión, tienes las dos opciones. Sí, tema de preferencia personal. Tienes las dos opciones, pero el caso es que existe. Ahora, los dos casos que son interesantes allí, uno es, por ejemplo, Control, que quería agregar. Control es un juego que está hecho, yo diría, para hacer un benchmark. Sí, bueno, y te diría que es un juego con gráficos de la próxima generación. Exacto, porque es un juego que en los settings más altos les cuesta a gráficas muy buenas. Y aún así, tiene un escalador de resolución que es muy interesante. Hasta ahora, todos los escaladores de resolución que hemos estado hablando, usualmente lo que hacen es tomar la resolución baja y la estiran. Es un escalador bicúbico, es algo que sencillamente agarra el píxel y lo estiran. El escalador que utiliza Control, ellos utilizan algo que se llama escalación temporal, que no sé exactamente cómo funciona, pero utiliza frames pasados también para predecir frames futuros. Y el escalador temporal de resolución, yo he estado experimentando con él y la verdad es que hace unos milagros que sorprenden. O sea, las resoluciones bajas se ven muchísimo mejor que las resoluciones bajas de otros juegos. Y aún así, con eso, se mantenía entre 40 y 60 FPS con bastante plenitud. Que para un juego tan pesado como Control, de verdad que me dejó plácidamente sorprendido que la 1050 pudiera ser capaz de tolerar eso. Ahora, esos son todos los casos de gran victoria. No quiero decir que absolutamente todos los juegos que le vayas a lanzar funcionen, pero probé un rango bastante amplio de juegos y la verdad es que dio mejor rendimiento de lo que yo esperaba. Los dos casos especiales, primero es Nier Automata, originalmente un juego que iba a ser exclusivo de PlayStation 4 y eventualmente también decidieron sacar un port de PC. Es un juego que tiene una pantalla de settings muy... no tiene mucha cosa que toquetear. Limitada, ¿no? Sí. Y tiene un sistema de iluminación global que es ultra pesado. Y eso sí, eso fastidia muchísimo en un ordenador de esta gama. Pero hay mods y hay maneras que uno puede modificar eso y se consigue entre un 30, un 40 y algo más cómodo de lo que yo esperaba. Eso ya lo explico más a profundidad con mi canal. El caso sí más extremo, que es usualmente el juego que yo utilizo para probar gráficas al máximo, es Wolfenstein 2 de New Colossus. Porque este es un juego que es exclusivo de Vulkan, es un juego que utiliza cantidades absurdas de VRAM en todo momento. Y lo lancé en un combate y bueno, tomó... Logré que hiciera funcionar en este ordenador, pero digamos que tomó unos... unos sacrificios bastante fuertes a nivel de resolución, a nivel de gráficos, a nivel de quitar efectos y cosas para que funcione así. Bueno, me comentaste que estabas preparando justamente sobre este portátil un vídeo para tu canal, en el que nos explicarás un poquito más cómo sacarle el máximo partido a un equipo de este tipo. Y creo que va a ser muy interesante para las personas que tienen este budget o este tipo de equipos en casa. Así que bueno, no sé si el mío saldrá antes, que posiblemente sí. Y en cualquier caso, yo lo que quería probar, lo que quería ver, lo que quería demostrar, es si realmente este portátil vale la pena para gaming. Pero sobre todo, para los que estéis pensando en comprar un portátil de este tipo, que sepáis a lo que os vais a enfrentar. Y sobre todo, hay otra cosa que quería remarcar. Yo justamente en el vídeo anterior, en el vídeo de comparativa de portátiles, os dije que no recomendaba esta gama de portátiles para gaming. Y sobre todo, que estos portátiles no son gaming, porque hoy en día lo que están haciendo muchas marcas para conseguir más ventas y para vender portátiles que están por debajo de los precios de la competencia en la gama gaming, es vender este portátil como un producto de gaming. Le ponen un teclado RGB, le ponen cuatro acentos gaming y te meten una 1050 dentro. Y como estáis viendo, no rinde lo suficiente como para poder llamarse un portátil gaming. O sea, sí que puedes jugar con él. Y si lo tienes, no eres menos gamer que yo o que cualquier otro. Lo que pasa es que te están engañando un poco, ¿no? Porque no llega al mínimo. Si eso es lo máximo que pueden comprar, compres algo como esto. Podrán tener un rendimiento igual y se van a estar ahorrando un montón de pasta. Exacto. Este es un portátil multimedia. Tiene unos altavoces que no están mal, tiene un monitor de 1080, está muy bien. No es gaming, ya lo estáis viendo, que el branding es Asus, muy parecido al que tenemos en los Zenbook Pros. Y bueno, poco más que decir, poco más que añadir. Bueno, pues aclarado este asunto, muchas gracias Alex por acompañarme en este vídeo y ayudarme con el tema de las pruebas. Esperamos con ansias tu vídeo, a ver cuándo sale. Lo más rápido posible. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Pasaros por su canal, os dejo el link abajo en la descripción. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, manito para arriba, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Si les ha gustado, like, komen y suscríbete. Exacto. Si no les ha gustado, like, komen y suscríbete. Te debería decir lo más a menudo.